Si vos no me querés, ¿por qué te quiero tanto? Porque mi corazón no entiende todavía Que nada puedo hacer, sufriendo noche y día Sabiendo como sé que vos no me querés Si nunca llegaré ni con mi amor en llanto Al cielo de tu amor que yo los he perdido Pero este corazón jamás lo ha comprendido Y vive en un dolor que no te merece Vos no me querés y te quiero yo Vos no me adorás y te adoro yo Vos no me buscas y te busco yo, ciego de ilusión Vos no me mirás y te miro yo Vos no me besás y te beso yo Y me atormentás y te quiero más Y con más pasión Este es el castigo que llevo conmigo Este es el castigo de mi corazón Vos no me querés y te quiero yo Vos no me adorás y te adoro yo Vos no me buscas y te busco yo, ciego de ilusión Vos no me mirás y te miro yo Vos no me besás y te beso yo Y me atormentás y te quiero más Y con más pasión Este es el castigo que llevo conmigo Este es el castigo de mi corazón Música Vos no me querés y te quiero yo, vos no me adorás y te adoro yo Vos no me buscás y te busco yo, ciego de ilusión Vos no me mirás y te miro yo, vos no me besás y te beso yo Y me atormentás y te quiero más y con más pasión Este es el castigo que llevo conmigo, este es el castigo de mi corazón Este es el castigo que llevo conmigo, este es el castigo de mi corazón Música 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 Música